¡Suscríbete! Otra de las herramientas que tenemos que cuidar y que ponerles atención son nuestras agujas. Aquí les quiero enseñar cómo estas agujas, cada una de ellas tiene el ojo de diferente tamaño. El ojo es el pequeño agujerito por donde pasamos el hilo en nuestra aguja y aquí puedes ver que tengo tres de diferente tamaño. Escoge la aguja que vaya a quedar mejor para tu proyecto dependiendo de qué hilo vas a utilizar. Cuando vas a escoger agujas, asegúrate que tengan una punta afilada y que se sientan suaves y lisas al tacto. Es recomendable que compres agujas de buena calidad. La verdad es que las agujas que encuentras en mercerías son de bastante buena calidad. Solo mantente alejado de comprar agujas utilizadas antes o en bazares o algunas que estén muy viejas porque podrían llegar a estar oxidadas. Bien, pues vamos a comenzar. Lo primero que te voy a enseñar es a enhebrar una aguja. Enhebrar significa pasar el hilo o la hilaza a través de una aguja. Como te decía al principio, es importante escoger muy bien qué aguja vas a escoger dependiendo del hilo que vayas a utilizar. Yo aquí tengo, por ejemplo, esta hilaza que está bastante gruesa y entonces voy a escoger mi aguja con el agujerito con el ojo más grande. ¿Ves cómo este está larguito y es el más grande que tengo aquí? El primer tip que te puedo dar, vas a humedecer dos de tus dedos y esto te va a servir para aplastar muy bien, remojar y aplastar muy bien la punta de tu hilaza. Lo que quieres es hacerla muy planita. Ya que tienes la hilaza bien planita, la puedes pasar a través del ojo de tu aguja. Y aquí ya jalas tu hilo para hacer un nudo que ahorita te voy a enseñar. Otro tip que la verdad es buenísimo. Esto sirve con hilos más delgados. Aquí tengo un hilo blanco que es lo que usaríamos para coser alguna prenda de ropa o para remendar algo. Entonces lo que voy a hacer es coger mi aguja, pasar mi hilo por la aguja, por encima de la aguja, lo voy a apretar muy bien entre mis dos dedos, saco mi aguja y mi hilo va a quedar de todos modos ahí adentro doblado entre mis dedos. Aquí lo puedes ver. Lo que voy a hacer es encajarla desde ahí, desde el doblez y sacarlo por el ojo de la aguja. Hay veces también que puedes estar utilizando un hilo muy delgado, como el que estábamos utilizando anteriormente, y una aguja con un ojo muy grande. En estos casos es bastante fácil enhebrar sin necesitar ningún truco. Solamente tienes que hacer pasar el hilo por el ojo de la aguja y jalar. Lo siguiente que te quiero enseñar es hacer los nudos al final de tu hilo. Dependiendo del proyecto que tengas, puedes escoger coser con un solo hilo o con un hilo doble. Cuando yo coso con hilaza, normalmente coso con un solo hilo, así como lo tengo aquí. Lo que voy a hacer es estirar la colita de mi hilo, darle toda la vuelta hasta que haga un circulito, y este pedazo corto lo voy a pasar por abajo y a través de mi círculo para que quede un lazo. Este lazo lo detengo entre mis dedos y empiezo a jalar el resto de mi hilo para que mi nudo quede atrás. Aquí puedes ver el nudo, pero como podrás ver, es un nudo súper pequeñito. Yo prefiero tener nudos un poco más grandes para asegurarme que no se va a salir el nudo a través de mi proyecto. Entonces, este es otro truco que te puedo enseñar. Esta es otra manera de hacer un nudo. Tomo mi hilo entre mi pulgar y mi índice. Lo voy a apretar muy bien. Le voy a dar toda la vuelta hasta que hago una cruz en mi dedo índice. Hago aquí como una cruzita. Este hilo de atrás lo voy a tener bien tenso. Aquí va de nuevo. Tomo mi hilo. La colita está viéndome a mí. Le doy toda la vuelta hasta que haga una cruz. Y tomo mi cruz. Ahora, este dedo va a empezar a deslizarse hacia atrás. Yo tengo que agarrar mi hilo para que siempre esté tenso y estirado. Mi dedo pulgar no se va a mover para nada. Y esto es lo que voy a empezar a hacer. Empiezo a enrollar mi hilo sobre sí mismo. Sin soltarlo. Es súper importante que siempre lo tengas aquí bien amarrado. Ya que tienes esto, va a quedar el hilo enrollado sobre sí mismo de esta manera. Aquí lo que vas a hacer es tomar todo ese rollito y jalarlo hacia atrás. Y entonces te va a quedar un nudo mucho más grande que seguramente no se va a salir de tu proyecto. Si vas a coser con dos hilos, como yo haría con un hilo delgado como este, puedes hacer los mismos trucos con tus dos hilos. Lo que tienes que hacer es jalar las dos puntitas para que queden igual, acomodar tu hilo. Y te voy a volver a enseñar los dos trucos. Uno sería hacer un circulito y estas colitas que tengo acá arriba las voy a pasar por detrás y por en medio hasta que tenga un lazo. Y este lazo lo voy a tomar y lo voy a estirar para que quede en la parte de atrás de mi hilo. Como podrás ver, ese es un nudo diminuto. El otro truco que te enseñé, la otra manera de hacer esto, es igual que con la hilaza. Tomo mi hilo entre mi índice y mi pulgar. Le doy toda la vuelta hasta que haga una cruz. Sostengo mi cruz bien apretada y empiezo a enrollar mi dedo índice para que haga que todo el hilo se enrolle. Fíjate cómo va a quedar. Tengo aquí todo mi hilo enrolladito en sí mismo. Tomo ese rollito, lo jalo y tengo mi nudo grande. Bien, por último, el último truco que te voy a enseñar va a ser a rematar o hacer un nudo al final de tus proyectos. Vamos a suponer que yo estaba haciendo algún proyecto en este fieltro y que quiero terminar mi costura aquí. Lo que voy a hacer es hacer una pequeña puntadita por detrás. Solamente estoy tomando un pequeño pedacito de tela. Ahora, jalo mi hilo, despacito, hasta que se haga un lazo. Cuando llegue a este lazo, voy a meter la aguja por adentro del lazo, ¿te fijas? Por adentro del lazo y la voy a jalar con mucho cuidado. Mucho cuidado. Fíjate lo que está pasando. Se está empezando a hacer un nudo en mi hilaza. Vamos a hacer este proceso tres veces. Ya tenemos uno. Paso mi aguja por abajo del hilo que ya hice, de mi primer nudito. No voy a agarrar muchísima tela, solamente el hilo que usé. Hago un lazo, paso mi aguja por debajo y aprieto. Ese fue el número dos. Y el número tres. Hago un lazo. También empecé con una puntada pequeñita. Hago mi lazo. Si se empieza a enrollar tu hilo, como se estaba haciendo el mío, simplemente lo puedes estirar para que no se te vaya a enredar. Paso mi aguja por dentro y jalo mi hilo. Y bien, aquí ya podrías dejar solo un par de milímetros y cortar la colita de tu hilo para que te quede bien rematado. Espero que te haya gustado este video. Avísame si pruebas estos trucos en los comentarios. ¡Chao!